Y hoy es lunes y hoy empiezo. Es un clásico cuando hablamos de las conductas alimentarias, pero en este caso tenemos que hablar de la introducción de alimentos en los primeros meses de vida y es por ello que nos acompaña la licenciada Valeria Duarte Bertoli. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9. Hola, buenas tardes. Bueno, me pareció importante hoy arrancar un poquito para, ya que me preguntan un poco sobre los niños, que siempre hablamos más de adultos. Entonces, hablar de ese inicio de alimentación a partir de qué edad es y qué alimentos deberíamos priorizar o si tenemos que tener en cuenta algunos tips para el momento en el que vamos a hacer la alimentación complementaria en este caso de lo que estamos hablando. Para arrancar, siempre vamos a estar midiendo en base a lo que es la edad del niño. Los niños deben tener una lactancia exclusiva o bien alimentarse con leche de fórmula artificial hasta los seis meses, es decir, de manera exclusiva. Y recién a partir de allí empezar a incorporar los alimentos, ya sea de a uno o de a varios. Es importante mencionar que antes se hablaba de los alimentos, íbamos por etapa, digamos. Ahora podemos empezar por carnes blancas, rojas, legumbres, verduras, de acuerdo al gusto del niño, pero sí tenemos que tener en cuenta algunas características. Y muy importante siempre hacer la consulta previamente con su pediatra. Es decir, es una decisión que se toma en conjunto y que el pediatra lo debe autorizar. Debe avalar que el niño está preparado porque debe cumplir con esta edad. Es decir, hablamos de tener seis meses. Debe también terminar con el reflejo de extrusión, que significa cuando el niño con la lengua saca los alimentos para afuera. Debe tener también el deseo de la alimentación. Y algo muy importante para evitar que el niño se ahogue o que se pueda atragantar, que el niño se pueda sentar o al menos poder sostener tronco y cabeza. Es decir, que lo podamos tener recostado y no que se caiga para un costado o para el otro porque ahí no estaría preparado para este tipo de alimentación. Ahora, licenciada, ¿cuántas veces debemos ofrecer ciertos alimentos, no solamente a los niños que están arrancando, sino ya a los que van probando? Y digo sobre todo lo que hace a las verduras, a muchas de ellas, a las frutas también algunas, que generan en principio rechazo. ¿Hasta dónde debo forzar a que consuma determinados productos? Bien, es una muy buena pregunta, ya que esto debe ser, debemos tener mucha paciencia, sobre todo las mamás, los papás quienes estén encargados de la alimentación. No es una vez, dos veces. Hablamos de prácticamente 10 veces en un primer momento, probar diferentes preparaciones. Es decir, si al niño no le gustó. También es importante ver de qué manera la mamá quiere. Generalmente es por sopas, papillas, pero hoy también se habla de poder darle, por ejemplo, una banana y teniendo el control para que el niño se pueda alimentar por sí solo. Probar una papilla, probar ya sea la banana entera, es decir, diferentes preparaciones. Entonces, vamos viendo porque por ahí al niño no le gusta el zapallo solo, pero por ahí si lo mezclamos con un poquito de algún otro alimento, lo puede incorporar. Entonces, probar al principio 10 veces. Y si bien el niño no lo acepta, ir probando, es decir, no descartar y no siempre manifestar el hecho de que no, él no come esto porque no le gusta. Porque nos damos cuenta que a nosotros mismos en algún momento de la vida no nos gustaron determinados alimentos y después hoy en día los terminamos comiendo. Claro, ¿cuándo se desarrolla este sentido del gusto, del palavear y que me guste? Y esto va a depender siempre de acuerdo a la oferta que tenga. Es decir, un niño que nunca le ofrecieron una verdura o muy pocas o no le dieron un abanico amplio de la variedad o lo mismo las frutas, directamente no lo va a incorporar porque no lo conoce. Es decir, niños que comen de todo y de repente después hay una edad entre los 3 y 4 años más o menos que tienen algunos, desarrollan una alimentación selectiva, priorizan por ahí los alimentos de color blanco, los claro, entonces te comen fideo, polenta, algún puré y dejan de lado el resto de los alimentos. Es decir, no incorporan los colores, pero a lo mejor antes de esa edad comía de todo. Entonces las mamás también por ahí se asustan, pero es súper normal y en ese momento es muy importante no dejar de ofrecerles los alimentos que no les gustan. Es decir, siempre ponerlos en la mesa, decir, bueno, probá y bueno, en algún momento a lo mejor vuelve a probar o un día lo come y otro día no. Entonces lo ideal es no decir esto no lo come, porque no sabemos si una semana puede ser que no lo coma y otra semana sí. Claro. Esto con ellos. Sí, exactamente. Y vos hablabas, Valeria, de insistir varias veces. ¿Cuál es el mensaje a mamá, a papá, quienes acompañan este momento para que no termine convirtiéndose en una batalla campal la mesa, obligando al niño, que el niño se resista y terminen todos allí en una situación, digamos, de roces? Bien, paciencia, lo principal. Y también respetar el tema de la capacidad gástrica del niño. Acá hablamos un poco en cantidades. A veces los adultos pretendemos y servimos un plato exactamente de la misma cantidad que nos servimos nosotros a un niño o bien a otro niño de mayor edad. Pretendemos que coma lo mismo que el hermano, que a lo mejor tiene cinco años más. Entonces, respetar de que a lo mejor el niño en ese momento no tiene hambre, pero sí tener en cuenta que cuando le ofrezco alimentos, estos alimentos sean nutritivos y contenga nutrientes. Es decir, no puedo reemplazar que no almuerce y le doy un chocolate. ¿Me explico? Es decir, le puedo dar una fruta, le puedo dar un yogur. Ver también cómo los intercambios, pero no entrar en la comida rápida o por ahí una golosina. Es decir, que no haga ese tipo de reemplazos. Licenciada, le agradecemos muchísimo su presencia y vamos a seguir hablando de alimentación para mejorar todos nuestros hábitos de vida. Muchísimas gracias. Y así pasaba otro lunes y empiezo con la licenciada Valeria Duarte Bertoli hablando en este caso de las conductas alimentarias pensadas sobre todo en la primera infancia. ¡Gracias!